Bueno, me agradezco la invitación y espero que sea motivante, no sé si tan motivante como lo anterior, pero algo vamos a hacer. He tenido el privilegio de poder trabajar fuera de Chile y el privilegio de volver a trabajar a Chile. Llevo seis meses viviendo en Chile después de 10 años de vivir fuera y la verdad es que el recorrido personal yo creo que ha sido tan ampliador de fronteras como el recorrido profesional. Y lo que quería un poco poner en contexto es que creemos que, creo y creemos que las ciudades son un instrumento fundamental para generar un nivel de desarrollo sostenible para este planeta. Si ustedes se fijan en la curva que hay aquí donde se muestra el impacto de la huella ecológica de los países y el índice de desarrollo humano, ustedes pueden ver que a medida que se desarrollan los países van generando un mayor impacto y que Chile está en este punto, que es un punto bastante importante, porque es un punto de inflexión al cual podemos o tratar de estar en este lugar, que es el lugar donde estaríamos, digamos, si todos los países estuvieran ahí, podríamos tener un planeta sostenible, o seguir subiendo de manera tendencial como lo ha hecho todo el mundo para llegar acá o acá, no se sabe dónde, digamos, y estar en un lugar donde no podemos estar. Si todos los países del mundo, incluyendo China, Brasil, India, hicieran esta curva, necesitaríamos como seis planetas para vivir, lo que significa que no funciona. Y eso yo creo que es una de las cosas más importantes de cualquier mensaje que tenga que ver con sostenibilidad ambiental. La biosfera es un sistema finito y la economía piensa que ese sistema es infinito. Y esa suposición es una suposición que está absolutamente equivocada. Y por eso yo creo que las profesiones que hoy día, y esta es una hipótesis mía, las profesiones que hoy día han tomado una cierta relevancia, son las ingenierías, las arquitecturas, las geografías, los biólogos, gente que entiende que el mundo material tiene una lógica y un funcionamiento que tiene reglas específicas a las que la economía no puede subvertir. Y yo creo que ahí hay una cuestión que es muy importante reconocer. Entonces el objetivo de un arquitecto, un ingeniero, de un geógrafo, de un biólogo que trabaja en sistemas, digamos, ecológicos, es tratar de hacer de las ciudades, que es uno de los mayores impactos agregados sobre el planeta, digamos, ciudades mejor diseñadas. Y la verdad es que quería tocar siete ideas en los 18 minutos que hay, que deben quedar 16, para tratar de reflexionar de manera exposta, digamos, por lo tanto no se lo tomen tan en serio tampoco, sobre el trabajo que hemos hecho en Arup y que estoy haciendo ahora en Chile, en Antofagasta, en relación a cómo ir ampliando esas fronteras, en relación a relaciones bien prácticas con clientes, con gobiernos regionales, con gobiernos nacionales, para poder hacer proyectos, políticas o estrategias de desarrollo sostenible para territorios, ciudades y proyectos urbanísticos, digamos. Están en inglés, pero yo creo que todos escucharon la charla en inglés y que pueden leer un par de cosas en inglés. Y estos son los siete temas de los que quería hablar. El primero tiene que ver con desafiar el sentido común, o no sé si el sentido común, pero lo que se dice. Como los sweeping statements que hay en el mundo en relación al tema de energía, sostenibilidad. Todo el mundo dice que para crecer hay que gastar más energía y que estamos fritos. Es cierto que para crecer hay que gastar más energía, pero todo tiene un límite y todo tiene números y proporciones. Japón está al mismo nivel de índice de desarrollo humano que Estados Unidos, pero gasta la mitad de la energía. No es un 10% menos, un 5% menos. Es la mitad de la energía. Alemania, lo mismo. Aquí está Europa más o menos, aquí está Estados Unidos, aquí están los Emiratos Árabes. Entonces, cuando se dice, oye, no, no hay nada que hacer. Tenemos que crecer y para ser desarrollado hay que gastar energía y para allá vamos y ahí veremos cómo nos arreglamos. Entonces, yo creo que ese es un primer punto que yo quisiera marcar como importante, que no da lo mismo gastar la mitad de la energía para llegar al mismo nivel de desarrollo de índice de desarrollo humano. El otro que me parece súper importante es que en un proyecto que estábamos haciendo en Helsinki, que era el desarrollo de 100 hectáreas del ex puerto de Helsinki, nos pidieron que analizáramos el ciclo de vida, el impacto de emisiones de carbono del ciclo de vida del proyecto que estábamos desarrollando. ¿Cierto? Considerando todas las variables que implican hacer un desarrollo inmobiliario o un desarrollo urbanístico. Imagínense un tamaño parecido a lo que era el portal bicentenario del ex aeropuerto Cerrillo. Entonces, si uno empieza a mirar todas las cosas en 50 años, que era el ciclo que nos pedían, nos dimos cuenta que todas las cosas que están en los edificios, que es lo que uno en general se concentra, son, aquí en este caso era el 8%, el 10% del total de los impactos. O sea, todo lo que tiene que ver con consumo de energía, califacción, enfriamiento, luces prendidas, luces apagadas, eso es el 10% del impacto total de las emisiones en un ciclo de vida de 50 años de un barrio entero. ¿Qué es lo otro? Lo otro es 38% de transporte y 52% de consumo. Consumo es, si yo me tomo un vaso de agua, si esa agua viene del sur de Chile o si viene de la esquina, si ese plástico está hecho en el plástico de la botella, está hecho en China, está hecho en Santiago y cuál es la fuente de energía de ese plástico. Eso es el 52%. Y el 38% es como yo llego y salgo y como traigo y saco productos de ese lugar. Por lo tanto, lo que yo quiero también como desafiar de alguna manera es que todo el esfuerzo que hacemos nosotros arquitectos por hacer que un edificio sea cero emisiones es en ese 10%. Por eso es que el urbanismo, el transporte y la cadena productiva, el supply chain de cómo llegan los productos de un lugar a otro y cómo se producen, es tanto o más importante que el edificio mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno hace una buena estrategia de cambio cultural, de comportamiento, de información, quizás si yo bajo esto en un 10%, ¿cierto? Que sería el 5% del total, es como que el edificio fuera dos tercios más eficiente de lo que es. Y quizás es mucho más barato hacer una estrategia comunicacional y de cambio cultural que ponerle todas las celdas fotovoltaicas, todas las cosas que uno quiera ponerle a un edificio, vidrio doble, vidrio triple, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es re importante también entenderlo desde el punto de vista del desafío que uno tiene en relación a este tipo de proyectos. Pensar de manera holística es otro elemento que nos ha parecido fundamental, porque una de las cosas que en este mismo caso, ejemplificando en una de las manzanas del conjunto, en este caso de Finlandia también, ¿qué son las cosas que yo puedo abordar y controlar donde yo estoy trabajando y operando? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo influenciar y cuáles son las cosas que están fuera del área de influencia mía, pero que yo quisiera tratar de incorporar en el proceso incluyendo otros actores como la empresa de energía, la empresa de agua, etcétera, que está trabajando en ese desarrollo? Y ahí, evidentemente que hay una curva que tiene que ver con la eficiencia y el impacto real que uno puede tener sobre ese territorio, que es un poco relacionado con lo que estábamos hablando antes también. Otra cosa es usar los recursos eficientemente. Si yo en Antofagasta dijera vamos a comer biomasa, estaría loquito. Esto es como bien obvio en realidad. En el caso de este proyecto en Italia, que es un proyecto que se está realizando, que es un parque industrial de bajas emisiones, el tema del uso del pellet era una cosa que resultaba razonable. En el sur de Chile resulta razonable cobrar pellet. Ahora, eso después de una conclusión, de un trabajo muy detallado de discusión con el cliente, con las empresas de energía locales, con los proveedores de pellets y midiendo los impactos, digamos, de las emisiones incorporadas, de traer pellets de un área de influencia donde estábamos recogiendo el pellet. Entonces, ese tipo de cosas, de alguna manera, tienen que ver con usar los recursos naturales, materiales, eficientemente en un territorio específico. Y ese es otro, yo creo, mensaje importante que dar. Y por eso que, y aquí vuelvo a Chile, me parece muy poco razonable que en el desierto, uno de los desiertos con mejor radiación del mundo, no haya ningún incentivo del Estado para mejorar las tecnologías, para implementar tecnologías y para generar un cierto nivel de independencia energética y de un mercado de valor agregado que podría estar en Chile y no en otras partes. Otra cosa que yo creo que es re importante cuando uno hace planificación, diseño, ingeniería, es que tiene que permitir que las cosas cambien. Sobre todo en planificación de ciudades, digamos. Si uno piensa que hacer planificación es como hacer una casa, está muy perdido. O hacer un edificio. Porque el nivel de variables que uno controla es mucho menor que cuando uno hace un edificio. Un edificio tiene un cliente, tiene un terreno, tiene una normativa, tiene un presupuesto, tiene un periodo de tiempo, tiene un crédito en el banco. Cuando uno planifica ciudades, todas esas variables empiezan a desdibujar. Empiezan a aparecer las comunidades, empiezan a aparecer las variables de tiempo, el ciclo financiero, que hay gente que dice que todos los ciclos pasan por... O sea, el último que nos tocó ha sido bastante más duro, digamos, pero los normales eran de 7, 10 años, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un proyecto, a veces pasa que uno se encuentra con esta situación. En el caso de Londres, donde hicimos un proyecto, y en Dinamarca también, que estábamos trabajando en un proyecto de desarrollo inmobiliario de gran escala, y llegó la crisis y el cliente nos dijo, bueno, ¿qué hacemos con el terreno? Y empezamos a pensar qué hacer con el terreno, y en el terreno pusimos... Greenhouses, invernaderos, para producir alimentos. Esto es en la periferia de Londres, y por lo tanto generó alimentos producidos más cerca de la fuente de consumo, que generaba, obviamente, a nivel marginal respecto de la cantidad de consumo de alimentos que hay en Londres, pero generaba alimentos y viabilizaba el terreno en el sentido de que le daba un uso y nos lo dejaba botado por muchos, muchos años, que probablemente sería el caso de este terreno. Y lo mismo propusimos en Dinamarca, que el día también está en fase de desarrollo, el mismo concepto y la misma lógica, digamos, de desarrollo de alimentos en un terreno donde el cambio normativo nos iba a ir permitiendo, digamos, hacer desarrollo inmobiliario en la medida que pasaba el tiempo. ¿Por qué? Porque había suelo contaminado y porque había un depósito de hidrocarburos importante en las adyacencias del terreno que se iba a ir después de 15 años. Otra cosa que nos parece fundamental, y en línea con lo que está hablando alguno de los presentadores anteriores, es no pensar en los ciudadanos como agentes a los que hay que informar de manera como... con cuentagotas, digamos, para hacer el tic en el box, digamos, de que yo hice participación ciudadana. Y eso es bien difícil de hacer. Y en Antofagasta ha sido un proceso bastante interesante desde el punto de vista de cómo hemos ido logrando cambiar un poco la cultura de trabajo. Esto es de un bombero Núñez, porque empezamos a hacer el trabajo en Antofagasta hace tres semanas y tenemos fotos, pero no había ninguna foto tan buena como esta de bombero Núñez. La relación entre... o el equilibrio, o el balance entre dar información para que te digan algo a ti, digamos, algo que sea significativo. Porque si uno da información para decir, este es el plano regulador de Antofagasta, tiene 30 días para opinar, pongan su opinión en un buzón. La verdad es que no pasa mucho, digamos. Entonces, ¿cómo incorporar a la ciudadanía para que te ayuden a hacer un motor de cambio del proceso y para que te den información o te direccionan en el camino correcto? En el caso de Antofagasta, una de las cosas que nos ha llamado más la atención es que llegamos a través de esta conversación con la comunidad a 7 microbasurales, que son 28 hectáreas en el centro alto de la ciudad, y es una ciudad con mayor cantidad de microbasurales en Chile. No hubiéramos llegado a ese microbasural, quizá hubiéramos llegado en tres meses más, pero si uno va a hablar con la comunidad de manera abierta, aparece el microbasural como una de las primeras cosas que te dicen. Si yo voy y hago un plan para la ciudad y hago mi análisis y llego a la conclusión de que lo que necesito son áreas verdes y nunca supe que había microbasurales, puedo estar hablando de cosas absolutamente que no tienen sentido para esa comunidad. Otra cosa que es fundamental, y quizás en Chile hoy día estamos como empezando a obsesionarnos con esto, pero que yo creo que nos cuesta ser consistentes y ser consistentes en el tiempo, es que cuando uno propone una política pública o una guía de diseño o cualquier cosa que tiene que modificar la manera en que yo lo hago hoy día, hay que monitorear y hay que reportear. O sea, yo no les digo la cantidad, en estos seis meses que yo de vuelta en Chile que hemos tenido reuniones en Antofagasta, en el gobierno central, en Santiago, para discutir temas, es que muchas veces dicen que yo no tengo recursos para después fiscalizar. Y lo mismo pasa con el monitoreo. Si yo digo voy a cambiar los estándares de edificación para reducir el consumo energético en Chile y no tengo una agencia que tiene los recursos materiales para ir y monitorear que eso sea así, poco voy a tener evidencia para justificar el avance de esa misma política pública en el futuro. Por lo tanto, ahí hay un tema que es bien importante, por lo menos en el ámbito de la edificación, entiendo que a nivel, digamos, del Ministerio de Medio Ambiente, en temas, por ejemplo, de monitoreo del aire, en Santiago hay una cierta continuidad, había una cierta continuidad en los últimos 20 años, pero entiendo que hay algunas partículas que no se miden ni siquiera en Santiago. Creo que es la 2.5, PM2.5. Y esa es una de las más nocivas. Entonces es como, o es el país que quiere ser, que es parte del club de la OECD y todas esas cosas, yo creo que es bien importante y es bien obvio que tenemos que hacer esto. Ahora, desde el punto de vista del diseño en proyectos como los que estamos viendo acá, que son en Copenhague, tienen que no solamente ser monitoreables y reportables a escala de política pública, donde hay un Ministerio Central que recoge los datos y que después cada año, digamos, va diciendo oye, vamos mejor o vamos peor, sino que también tienen que ser usables por la ciudadanía. Y yo creo que ahí hay un tema que es importante, el tema de la transparencia en el uso de la información y cuando uno recoge información que sea transparente de su uso. Y de testear eso, porque cuando nosotros propusimos usar el sistema de Smart Meter, en este caso, en este proyecto en Copenhague, una de las cosas más difíciles fue negociar con el equivalente de Chilectra, digamos. Porque la información que nos tenían que dar tenía que ser lo más parecido a tiempo real, de manera que el decisor, que es la persona que está en la casa viendo cuánto sube o baja el precio de la energía, o de dónde viene la energía, pudiese tomar la decisión de apagar o no su dishwasher, o apagar o no su califón, etc. Entonces, ir testeando eso con la autoridad y con las personas que van a usar ese sistema es fundamental, porque yo puedo tener la mejor idea del mundo desde el punto de vista de cómo monitoreo y reportear, pero si no hago el test, va a ser muy difícil que esa gente lo pueda usar. Y lo último era apuntar alto. Yo creo que aquí hay como un aprendizaje de vida y de profesional, digamos. Yo siempre uso este ejemplo que es re malo, pero lo uso. Bueno, si Charles Lindbergh hubiera dicho, yo quiero cruzar el Atlántico, pero tengo benzina para llegar hasta la mitad nomás, no hubiera llegado al otro lado. O sea, si el gallo no se hubiera puesto el objetivo de llegar al otro lado y de diseñar un avión y diseñar el peso y diseñar los estanques y permitirse que eso hubiese sido así, él no hubiera llegado al otro lado. Entonces, cuando uno hace, en este caso, cuando quiere quebrar tendencias, cuando quiere innovar, no puede decir, yo voy a hacer un 3% mejor la eficiencia energética de un edificio, porque con eso voy a demostrar que esta cuestión funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el recorrido llega a llegar al 1 o al 0. O va a ser tan poco atractivo para el decisor político o la persona que está tomando decisiones respecto de eso, de inversión o no. O para la comunidad que está involucrada en eso, que la verdad es que mejor no hacer el esfuerzo. Entonces, en cierto sentido, jugar con el tejo pasado es una manera chilena de decir lo mismo, pero yo creo que es más poético, es más convocador, da más energía pensar en apuntar alto. Y en este caso estamos hablando del caso de un proyecto en Fredericia, en Dinamarca, donde propusimos, y por eso ganamos este concurso y se implementó esta estrategia desde el punto de vista de energía, donde dijimos agreguemos la demanda, porque en Dinamarca hay un tema de electrificar todas las vectores de energía, pasar de térmico a eléctrico, todo, por un tema de contexto que tiene que ver con que ellos están apostando a eso, digamos, para decarbonizar su red eléctrica. Agreguemos demanda, agregando lo que podemos dentro del desarrollo inmobiliario para generar una especie de gran batería urbana. Uno de los grandes temas de la generación de energía renovable tiene que ver con que los puntos donde se produce la energía a veces son distintos de los puntos en el día, digamos, donde está la demanda. Entonces, lo que se necesita son buffers, ¿cierto?, que son baterías. Y para tener esas baterías hay que pasar todos los vectores de energía, de térmico a eléctrico, porque si no, ¿cómo puedo yo jugar? O sea, yo no puedo jugar con el gas, digamos, ¿cierto? Solo puedo jugar con la electricidad para hacer storage, para agregar la energía y usarla en otro minuto. Y así propusimos que básicamente el 80% de lo que originalmente... O sea, esto era lo que se podía originalmente, ¿no? 4,1 más 4,9 son casi 10 gigawatt al año y lo subimos 8 con el tema de los greenhouses, 7,8 con el tema de logístico y 9,2 más con el tema de movilidad. O sea, casi triplicamos la cantidad de energía que demandaba el sistema para poder generar la batería. Pasamos toda la energía térmica a energía eléctrica. Y con eso, el cliente, que era un desarrollador inmobiliario, junto con Real Dania, que es una cosa que ojalá existiera en Chile, que la pueden ir a ver en internet, realdania.dk, más la municipalidad, tomaron la decisión de que les parecía muy razonable lo que estaban planteando y que podía ser un muy buen demostrador de la política nacional que se está implementando en Dinamarca. Y ahí apuntamos alto y ahí nos fue bien. Y por último, quería terminar con este ejemplo, que es en Helsinki, que es el mismo que estaba hablando antes, donde lo que se nos propuso era cómo hacer una trayectoria de altas emisiones a bajas emisiones y a emisiones negativas. Los finlandeses son muy prácticos y nos dijeron, mira, no nos interesa cuál es el resultado final, nos interesa cómo llegar a ese resultado. Todo el mundo sabe que tenemos que tener bajas emisiones o cero emisiones o emisiones negativas. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Y lo que se propuso aquí fue, si bien se entendía que la política pública, esto es emisiones, aquí está el cero y aquí está el menos y aquí está el más. Y esto es el tiempo. Entonces lo que hace el proyecto es tomar toda su carga, digamos, de emisiones, que estaban en esa torta que les mostré antes, en ese pie de torta, en ese gráfico de torta, que están aquí, que tienen que ver con el transporte, con el consumo, con la energía térmica, energía eléctrica, etc. Y eso iba bajando por el tema de cambio cultural, que es lo que está acá. Y por el diseño que nosotros le impusimos al edificio desde el punto de vista de diseño pasivo, al conjunto de edificios como diseño pasivo. Y el resto tenía que ver con un fondo que los inmobiliarios que se iban metiendo al proyecto iban agregando y que al año 7 maduraba para hacer un parque eólico que estaba fuera de la ciudad, que se conectaba a la red y que era equivalente al consumo de la totalidad de la demanda que tenía ese conjunto. Por lo tanto, desde el año 7 en adelante, se empezaban a reducir las emisiones de manera acumulada y al año 22 este proyecto era carbon negative en el sentido de que producía 12.000 toneladas de emisiones al año y el parque eólico producía 21.000. ¿Cierto? O sea, dejaba de producir 21.000 porque era energía eléctrica producida de manera eólica. Por lo tanto, lo que yo quisiera decir o terminar de decir acá es que a veces las soluciones para apuntar alto no son sexy, no son el edificio tiene fotovoltaico, no son tiene siete microturbinas eólicas en el techo. A veces las soluciones son mucho más como duras, simples, básicas y que tienen que ver con un modelo de ciclo de vida, un modelo que no pretende ser sexy, mostrar cosas lindas el primer día y después morirse y desangrarse porque te gastaste una plata que no tenías y desarrollar un proyecto que sí, que en el primer año tenía y que después todo el mundo habla mal del proyecto y que dice, oye, ¿sabes que esta cuestión de la sostenibilidad es recara y no hay para qué hacerla y mejor hagámoslo de otra manera y hagámoslo como se hace siempre? Entonces, ese es el último mensaje que quería dar y terminar diciendo que creo que aquellos que están estudiando arquitectura, geografía, ingeniería, biología y me perdonarán los economistas, digamos, son las personas que tenemos el futuro en las manos y que tenemos que construir un mundo mucho mejor del que tenemos hoy día. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos